Damos la palabra a la doctora Natalia Abello Vives, ministra de transporte. Bienvenida. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos, Carlos Mario, y a todos los empresarios que aquí se encuentran en el sector de transporte, amigos, todos. El día de ayer estuvimos conversando sobre un punto muy especial que nosotros consideramos debe ser el foco y el centro de la política de gobierno para los próximos años, y son los tiempos logísticos. Ha sido uno de los temas centrales que se han comentado aquí en el Congreso, y yo, de lo que conversamos ayer, lo conversó también el DNP, y ha estado presente en las charlas que se han dado en el transcurso del Congreso. Por eso quisiera solamente resaltar dos cosas que ya se han comentado. Uno, que la infraestructura por sí misma y la infraestructura per se, que va a generar el gran salto, la competitividad, que estamos buscando un programa que se encuentra ya en marcha, un programa revolucionario histórico en Colombia, que por décadas no hemos visto este tipo de inversiones en infraestructura de transporte, nos van a permitir avanzar muchísimo en temas de competitividad, principalmente en los corredores logísticos de importación y exportación en el país. Pero que sabemos que per se, por sí sola, la infraestructura no nos va a dar todo lo que requerimos. Y por eso nos concentramos en que mientras estamos ejecutando el programa en los próximos cinco años, en todos los modos de transporte, en el modo vial, en el modo aeroportuario, también en la recuperación férrea y en la navegabilidad del río Magdalena principalmente, mientras eso ocurra dentro de los próximos cinco años, año 2021, estará lista toda la construcción de esta revolución de la infraestructura, tenemos que avanzar en el desempeño logístico. Y para avanzar en ese desempeño logístico no lo podemos hacer nosotros solos desde el punto de vista de la política y del gobierno. Tenemos que ser una sumatoria de todos. Y es una tarea que nos corresponde a todos hacer. Y por eso hemos venido recalcando en la importancia de suscribir un pacto por la eficiencia logística. Y ese pacto por la eficiencia logística no puede ser nada diferente a que miremos todas en la cadena de valor, en toda la cadena completa, miremos cuáles son esos espacios, espacios que tenemos para mejorar en nuestra eficiencia, en los tiempos de carga, en los tiempos de descarga, en la operación nocturna. Nosotros resaltamos la importancia que Colombia migre de una operación diurna a una operación 24 horas. Los puertos, el gobierno nacional con sus trámites, el sector privado, todos traemos conjuntos en ese pacto para poder migrar en esos tiempos que queremos, venciendo los paradigmas claros y venciendo los temores y dificultades que podemos tener con respecto a los temas de seguridad, también en cuanto a los costos que pueden incrementarse en el sector productivo, en los generadores de la carga, por razón de operar en tiempos nocturnos. Pero sabiendo desde antemano que el aprovechar la infraestructura al máximo va a permitir a nosotros tener unas mejores condiciones de la infraestructura, una infraestructura que podría estar ociosa y que nos va a generar seguramente un retorno de esos altos costos y que solamente lo sabremos cuando lleguemos y aboquemos la importancia del pacto. Lo principal es suscribirlo, lo principal es ponerlo en la tarea y ponerlo en la tarea ya. Ya esta invitación que hemos venido haciendo a través del gobierno, hemos recibido retroalimentación por parte de la ANDI, por parte de ANALDEX, por parte del FITAC, Colfecar también nos ha manifestado la intención también de estar aquí y todos tenemos que estar así igual, el Consejo de Competitividad le queremos hacer la invitación también a que nos acompañen en esta agenda principal de gobierno. Mientras estamos trabajando en el tema de infraestructura, en la gran revolución y poniendo en marcha el importante proyecto más revolucionario que tiene Colombia, trabajemos al mismo tiempo en un pacto por la eficiencia logística con el fin de incrementar nuestro desempeño logístico. Esa es la tarea en la cual nos queremos enfocar adicional a lo que ya estamos haciendo en materia de infraestructura. Otro de los puntos importantes que quiero resaltarles de lo que se ha conversado aquí es la modificación del Decreto 173. En esa modificación del Decreto 173 yo sé que hay inquietudes en relación con los comisionistas, con los operadores logísticos, estamos escuchando, estamos revisando, pero con absoluta seguridad tengan la tranquilidad que no vamos a permitir que empresas que no estén habilitadas puedan prestar el servicio de transporte. Esa es una constante y clara de la política de gobierno y lo hemos defendido, lo hemos defendido en todos los modos de transporte. De manera que cualquier inquietud o duda que pueda surgir alrededor de este punto cerraremos los espacios para que no quede así en la expedición del decreto final. En cuanto al programa de reposición e integración vehicular, yo también quiero resaltarles que llevamos ya 23.361 vehículos en el programa. La meta en los últimos tres años se ha superado. Este año 3.300 vehículos es nuestra meta y vamos en 2.700. Ejecutaremos 90.000 millones de pesos en el programa. Los recursos, y es importante mencionarlo aquí, los recursos que no hemos venido ejecutando año por las postulaciones que se han presentado, los vamos a reprogramar para el año 2019. El gobierno cuenta con los recursos, están contemplados hasta el año 2018, tenemos los recursos suficientes para poder ejecutar el programa, pero lo que no ejecutemos lo vamos a llevar al año 2019. Y eso es importante recalcarlo para que no haya ningún tipo de temor o de inquietudes con respecto a ellos. Nosotros implementamos un plan de choque que ha producido unos resultados importantes en el programa, en los cuales más de 3.000 trámites atrasados ya han sido adelantados y hoy tenemos la disponibilidad dentro del Ministerio de Transporte de poder agilizar esos trámites y poder tenerlos en un horizonte de 30 días. De manera que no tenemos el represamiento que teníamos gracias a ese plan de choque que implementamos. El presidente les envía un saludo muy especial a todos los asistentes aquí al Congreso, a los organizadores y celebra que mantengamos o que mantengan esta iniciativa. El gobierno nos acompaña en esto de reunirse año tras año para poder revisar las inquietudes y los asuntos más importantes del sector. Lamenta profundamente no poderlos acompañar en esta oportunidad y él quería mandarles un mensaje a través mío de optimismo y de confianza en Colombia. Yo recuerdo que el año pasado estuve aquí acompañándolos en la clausura con el presidente y una de las cosas importantes que dijo y que mencionó ese día era que La Paz era el seguro más importante para los transportadores. Y allí recuerdo que les contó con lujo de detalles los pormenores de la negociación de La Habana. Cómo iban, cómo estaban los puntos que tenían acordados, cuál era el norte. Y hoy estuviera muy complacido aquí de contarles cuáles son, cómo se ha cumplido un año después esos avances tan importantes en materia de paz para que estemos más cerca de vivir un país sin guerra. Como ustedes saben, ustedes lo han visto el pasado 23 de septiembre se suscribió un principio de acuerdo, un acuerdo inicial y se le puso una fecha de plazo definitivo del 23 de marzo del año 2016 como fecha máxima. Donde también se acordó en días pasados que la guerrilla comenzará a dejar las armas en máximo 60 días después de la firma del acuerdo. Y ustedes han sufrido en carne propia y saben, comprenden y valoran lo que es la paz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el próximo año cuando se realice este Congreso podrá venir el Presidente a comentarles que al fin tendremos la paz y la oportunidad de desatar todo el potencial que Colombia ha tenido limitado gracias al lastre que cargamos de la violencia armada. Porque Colombia será otra en la que podremos progresar mucho más. Y mucho más porque a pesar de la situación de guerra en que nos hemos encontrado el país ha avanzado. El país ha avanzado de manera importante en varios indicadores. El indicador de crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la pobreza, acceso a la salud, educación e internet. Y también sentamos las bases y el desarrollo de la revolución de la infraestructura. Una revolución que ya arrancó, que tiene un impacto muy positivo en el transporte público y en el transporte de carga. Yo creo que uno de los hitos importantes en este gobierno ha sido o es o será el tema de las dobles calzadas. En el año 2010 recibimos un país con 790 kilómetros de dobles calzadas. Hoy tenemos 1.900 kilómetros de dobles calzadas y construiremos 1.300 kilómetros adicionales hasta el año 2018, que fue la mega meta con la que nos comprometimos en el sector transporte, el cheque que le firmamos en la rendición de cuentas al Presidente de la República, construir 1.300 kilómetros adicionales de dobles calzadas en los próximos cuatro años. Y eso significa que habremos pasado de 800 kilómetros a 3.200 kilómetros en ocho años. Es decir, habremos multiplicado por cuatro las dobles calzadas en el país. Eso es un solo ejemplo de los avances importantes que eso significa en materia de nuestra infraestructura de transporte y que, como ustedes saben, además, tiene todo el programa una inversión de 7.000 kilómetros alrededor de todos los principales corredores logísticos y autopistas del país. Lo que viene en el inmediato plazo es la construcción de una renovada infraestructura aeroportuaria y también portuaria, además de todas las concesiones viales de cuarta generación. Que reconocemos que es un proyecto, es un proyecto muy ambicioso de la región de Colombia, pero no solamente de Colombia, sino de América Latina. Quiere también el Presidente expresarles que somos plenamente conscientes de las principales preocupaciones en diferentes frentes y coyunturas y que trabajaremos para responder a cada una de ellas. Y manifestarles algo que yo les comenté ayer sobre el tema del cierre de la frontera, en el cual el gobierno, Frentera con Venezuela, en el cual el gobierno ha tomado medidas muy importantes para permitir que este transporte o esta cadena logística quede en Colombia, como el implementar tarifas diferenciales en los peajes. Esta salida, esta oportunidad que se presentó, creo que nos genera unas grandes reflexiones sobre lo que podríamos construir, por ejemplo, si hacemos ese pacto por la eficiencia logística y los acuerdos que podríamos llegar gobierno y sector privado. También menciona el Presidente sobre la importancia del lanzamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que mencionaste, Juan Carlos, ahora en tus palabras y ayer también lo mencionamos. El lanzamiento será en el mes de diciembre de este año para efectivamente ponerla en operación de manera inmediata, que nos permitan nosotros ejecutar el plan de seguridad vial que desde ya estamos trabajando en el Ministerio de Transporte y que va a permitir que se implemente inmediatamente. Además, comento al Presidente que el año pasado les dijo que ustedes son la sangre y la savia de nuestra economía y que por eso trabajamos con entusiasmo en todos los asuntos que son de su interés. El éxito de ustedes impacta en el resto de los colombianos, son sus palabras. Seguro que los dividendos de la paz a los cuales estamos apostando nos va a traer la posibilidad de consolidar el territorio y seremos nosotros testigos de cómo podremos avanzar desde el sector de transporte en esa consolidación de la paz. Estamos convencidos que integraremos ese territorio, que cuando sobreponemos los mapas del conflicto sobre los mapas viales de Colombia, nadie se va a sorprender que la ausencia del Estado o la no presencia del Estado en esas regiones coincide con las zonas de conflicto. Y es allí donde nosotros, desde el sector transporte, tenemos un reto inmenso, inmenso para poder consolidar e integrar el territorio. Y esa parte, esos dividendos de la paz, nos van a permitir avanzar en eso. Por eso nosotros desde ya estamos trabajando para poder generar un plan maestro de transporte intermodal, como lo mencionamos el día de ayer, donde no solamente se consideran los grandes corredores logísticos, sino que estamos pensando en tres componentes importantes, el de competitividad, en el que ya estamos trabajando, en el de conectividad, en el cual hemos mencionado las diferentes dificultades en la última milla, que son el acceso a las ciudades, y en la integración del territorio. Y cuando hablamos de integración del territorio, es la presencia del Estado en zonas de conflicto y en zonas donde no tenemos la conectividad que se requiere, en nuestra red secundaria y en nuestra red terciaria. Porque Colombia avanzará significativamente en la red nacional. 11.400 kilómetros de red nacional cuenta el país. Y de esos 11.400 kilómetros de red nacional que cuenta el país, alrededor de 5.000 van a quedar no concesionados y 7.000 aproximadamente estarán concesionados con las autopistas de cuarta generación. Que nos permitirá asegurar el mantenimiento, asegurar las inversiones, no solamente en la etapa de construcción, sino durante los tiempos de su mantenimiento. Pero no lo mismo ocurrirá con la red secundaria y la red terciaria. Y la red secundaria y la red terciaria, que es responsabilidad del gobierno local, también es preocupación del gobierno nacional. Y por eso nosotros hemos estado apostándole a recursos importantes en el PIPE a través de obra pública, para que nosotros complementemos esos cuellos de botella en las entradas de la ciudad y no perdamos los esfuerzos que hacemos en las carreteras, en las vías, en las autopistas, con la última milla. Pero adicionalmente a eso, estamos pensando en la integración del territorio, en la red terciaria y que eso pueda ser un camino de consolidación del territorio hacia la paz anhelada. Con los dividendos que la misma paz nos va a dar. Por eso, cerro el presidente diciendo que con ustedes construiremos este nuevo país. Un país en paz, un país en equidad y un país mejor educado. Muchas gracias. Señoras y señores, hemos finalizado el acto de clausura. Nuevamente agradecemos a todos los participantes, conferencistas y expositores que nos acompañaron en este Congreso Internacional de Transporte de Carga y su Logística en su versión número 40. Recuerden que todos están cordialmente invitados a la fiesta de clausura ofrecida por Chevrolet a partir de las 7 y 30 de la noche. ¡Feliz noche! ¡Gracias!